Quiero decirte algo, que quizás les creeré, todo eso tal vez. Escúchame, y aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, te fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, desde el amor hicimos un sol maravilloso, un romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por ti que te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien. Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien. Te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien.